mi gente cómo están vamos a hablar el día de hoy de las estructuras que se originan del tallo encefálico específicamente vamos a conocer el origen aparente de los pares craneales espero que puedan disfrutar de este contenido acá tenemos una imagen del libro de texto de rubier específicamente el tomo 4 vamos a poder evidenciar acá las distintas estructuras que conforman lo que es el tallo encefálico tenemos acá esta estructura que corresponde a los pedúnculos cerebrales que van a pertenecer a lo que es el mesencéfalo tenemos esta otra estructura que se ve aquí que corresponde al puente y por último esta estructura que se ve acá debajo que corresponde al bulborraquidio o médula oblongada esas son las tres estructuras que conforman el tallo encefálico recordar mesencéfalo puente y bulborraquidio o médula oblongada vamos a comenzar de arriba hacia abajo viendo los pares craneales que se originan en esta acá podemos evidenciar entre los pedúnculos cerebrales que son estas estructuras hay una fosa llamada fosa interpeduncular acá podemos ver el origen aparente del nervio oculomotor recordar que el origen aparente vienen siendo las fibras nerviosas que van a dar origen a ese nervio también podemos evidenciar otro pal craneal que se origina en la cara posterior de el mesencéfalo que en esta vista no se evidencia que es el nervio troclear o patético que debería de venir por acá abrazando los pedúnculos cerebrales entendido este va a ser el cuarto pal craneal si seguimos descendiendo vamos a evidenciar acá en el puente en la cara superior lateral del puente lo siguiente este pal craneal que se ve aquí con dos raíces la raíz sensitiva que la más gruesa y la raíz motora que la más delgada o más fina eso corresponderá al nervio trigémino que es el quinto pal craneal bien el quinto pal craneal exclusivamente nace en la cara superior lateral del puente entre el puente y el vulvo raquidio vamos a evidenciar un surco denominado surco vulvo puntino en este surco vulvo puntino de mediar a lateral tenemos los siguientes nervios aquí tenemos el más mediar que corresponde al nervio adduce o sexto pal craneal este se origina justamente por encima de las pirámides vulvares que son estas pirámides vulvares también vamos a tener otro pal craneal lateralmente al adduce que es este que corresponde al nervio facial o séptimo pal craneal lateralmente al facial vamos a encontrar otro nervio este chiquito que se ve aquí que es ramos también del facial se llama nervio intermediario pero me interesa este otro que se ve acá que más grueso denominado nervio vestíbulo coclear también conocido como octavo pal craneal o estatua acústico o auditivo ese es el nervio octavo pal craneal después pasamos a vulvo raquidio para evidenciar las siguientes estructuras tenemos acá por delante de las olivas que es esto ese abultamiento que se ve aquí corresponde a las olivas y ahí vamos a tener un surco llamado surco antero lateral entre las pirámides y las olivas surco antero lateral de ese surco antero lateral o surco pre olivar tenemos el origen aparente del nervio hipogloso nítido detrás de las olivas vamos a tener también otro surco llamado surco retro olivar o surco posterolateral en ese surco retro olivar o posterolateral tenemos lo siguiente el origen aparente de los siguientes nervios el noveno pal craneal llamado glosofaringe el décimo pal craneal conocido como nervio vago y el onceavo pal craneal si ustedes se dan cuenta vamos a ir de superior a inferior y a medida que van descendiendo los pares craneales aumentan de número este acá dijimos que es el tercer pal craneal el cuarto pal craneal no se ve en esa imagen pero va a salir por acá abrazando los pedúnculos cerebrales sería el cuarto pal craneal patético o troclear el quinto pal craneal se origina acá a nivel de el puente y vamos a tener el sexto séptimo y octavo en el surco vulvo pontino noveno décimo y onceavo en el surco retro olivar y el doceavo en el surco pre olivar esos son los orígenes aparentes de esos pares craneales que ustedes tienen que tener pendiente y aprendérselo hasta aquí este pequeño vídeo solamente quise mostrarle en el libro de rubier que podemos encontrar denle like a este contenido compártanlo con sus amigos y déjenme en los comentarios que le ha parecido origen aparente de los pares craneales de manera resumida ya saben nos vemos en una próxima el doctor nos estuvo con